Y exactamente a las 5 de la tarde nos unimos a la transmisión presidencial de este día, martes 10 de noviembre, con el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde. Adelante. Feliz tarde a todos. Nuestra amada patria, Venezuela. Feliz tarde a todos los venezolanos, venezolanas. Martes 10 de noviembre. Va cabalgando el final del año ya. 10 de noviembre. Mi saludo al vicepresidente del socialismo en lo territorial y en lo social, ministro de educación, compañero Aristóbulo Isturi, el profe. Saludo, aquí tengo a mi lado, al ministro de la juventud y el deporte. Y además, jefe nacional del movimiento Somos Venezuela Gobierno. Mervyn Maldonado, de Mérida para el Mundo. Saludo a todo el equipo de trabajo, con su permiso. Estamos precisamente en el Palacio de Miraflores. Ya está vestido de Navidad, el Palacio de Miraflores. Está bello, Miraflores. Vestido de diciembre, de Navidad. Ya 10 de noviembre vamos cabalgando hacia unas Navidades. En paz, seguras, felices, bioseguras. Estamos combatiendo, bueno, como ustedes saben, en el mundo hay esperanza de la vacuna. Desde ayer empezó la esperanza de la vacuna. Hubo un cambio en el patrón informativo de los países occidentales. Quiero alertarlo, Alfred Nazaret, tú que eres experto en comunicación. Hubo un cambio ayer, cuando todos los grandes medios televisivos de Estados Unidos, de Europa, Aristóbulo, y todas las agencias de noticias del mundo empezaron a informar que la vacuna de Pfizer daba un resultado efectivo del 90%. Y esa fue toda la nota informativa de ayer y de hoy. Eso implicó que subieron las acciones en la bolsa, todas las bolsas. De Estados Unidos, de Asia, de Europa. Implicó que subiera el petróleo. ¿Cómo les parece como están encadenados? Porque aumentó el optimismo de la superación de la pandemia. No tengo a mi mano los estudios, los pedí ahora, los voy a leer, de esta vacuna de Pfizer. Dicen que un 90% efectiva. Lo que yo me pregunto, si es un 90%, ¿qué pasa con el 10%, Aristóbulo? De no efectividad. Hoy Donald Trump denunció que habían escondido las vacunas de Estados Unidos y de Occidente para que perdiera las elecciones. Dice Donald Trump que las vacunas que él mandó a hacer las escondieron como parte de un complot para que él perdiera las elecciones. Lo leí. Dice Donald Trump en toda su disputa por el tema de las elecciones en Estados Unidos. Lo único que yo digo, miren, Rusia tiene una vacuna súper avanzada. China tiene varias vacunas súper avanzadas. Y cuando ellos dan noticias de que están listos ya y que la vacuna tiene 100% de efectividad, silencio en los medios occidentales. Pero cuando sale una vacuna de Occidente, bueno, comienza la fiesta. Yo vi, por ejemplo, hoy en España, en la madrugada de Venezuela, en la mañana de allá, hay dos programas de televisión que yo los veo. Uno se llama La Hora de la Una. No sé si tú lo has visto, Alfred Nazaret, un programa excelente de entrevistas que tiene Televisión Española, La Hora de la Una. Y el otro es uno llamado Espejo Público. Bueno, tiene muchos años allí. Los dos programas estaban hoy, bueno, le dedicaron más de una hora solo al tema de la vacuna de Pfizer. Para ponerles un ejemplo de cómo hacen fiesta. Ojalá sea verdad, digo yo. Ojalá se avancen las vacunas, pero tiene que haber equilibrio en el mundo. Si Rusia, si China, si India, si Cuba lanzan vacunas, evalúenlas y den la noticia de optimismo de la misma magnitud que ustedes agarran cuando viene una vacuna de Estados Unidos. Porque se pone la cosa sospechosa. Pareciera una campaña geopolítica, una competencia geopolítica, una competencia política más bien que el tema de la salud. Yo celebro que estén surgiendo todas estas vacunas. El ensayo de la vacuna Sputnik V rusa en Venezuela va muy bien. Vamos a esperar que termine todo el ensayo para poder dar los resultados definitivos. Pero va muy bien. La vicepresidenta ejecutiva precisamente está en estas labores para garantizar la vacuna rusa, la vacuna china y las vacunas que surjan para que nuestro pueblo tenga. Yo evaluando con objetividad, Aristóbulo, evaluando con objetividad el panorama mundial, estudiando a profundidad el resultado de los experimentos de las vacunas en el mundo, yo he calculado de manera optimista que en abril, creo que en abril podríamos estar en condiciones de empezar, ojalá, inshallah, la vacunación en Venezuela de todo nuestro pueblo de manera gratuita, segura y directa. Creo, 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 Aristóbulo, a mediados del segundo trimestre ya, a abril en adelante, a abril. En eso estamos, pues, y para eso tenemos que fortalecer el sistema público de seguridad social, el sistema público de salud. Fortalecer el sistema público de salud. Muy importante. Por eso hoy nos hemos citado en esta jornada de trabajo porque hoy, martes 10 de noviembre, vamos a proceder a inaugurar 100 nuevas bases de misiones socialistas en 100 comunidades del país para atender a más de 1.000 familias. Mucho más. ¿Qué dices tú? Por base de misiones. 1.000 familias por base de misiones. Estamos hablando que a partir de hoy, este sistema integral de misiones, de seguridad social, de salud, va a atender a más de 100.000 familias nuevas, bases de misiones socialistas. Las bases de misiones socialistas las creamos como una gran unidad cohesionadora, articuladora de todas las misiones sociales. La misión Barrio Adentro Salud, la misión Cultura Corazón Adentro, la misión Gran Misión Vivienda, la gran misión Barrio Nuevo Artricolor, la misión Robinson, la misión Rivas, la misión Sucre, la misión CLAP, los CLAP, alimentación, la seguridad, todo, integrado en la base de misión. Tuvimos un frenón. ¿Se puede decir así, Aristóbulo? Un frenón, un frenao, un frenazo, frenazo, dice Mervin, tuvimos un frenazo. Frenazo le dicen otras cosas por ahí también. ¿Cómo es que llaman eso, Silvia? Que uno, un chinazo, me acaba de meter un chinazo. ¡Ay! Eso lo sacan ahora en las redes sociales al Frenazaret. Mira el chinazo que se metió Maduro. Por culpa de Mervin Maldonado. Un chinazo de Maduro. Tuvimos un frenado con el bloqueo, con el robo de los recursos, de las riquezas en nuestro país, con la persecución criminal del imperio estadounidense. Pero no nos reorganizamos. Pero no nos reorganizamos. Conseguimos los equipos, conseguimos los materiales. Y con la misma comunidad, hemos construido, y hoy entrego, 100 nuevas bases de misiones socialistas. Nahuará, pues, vámonos directo al Estado Miranda, en Charayave, en la calle La Fila, Parroquia Las Brisas. Allá en Charayave, municipio Cristóbal Rojas. Allá está Héctor Rodríguez, porque vamos a proceder a inaugurar la base de misiones socialistas que lleva el nombre de nuestra querida e inolvidable camarada Marisela Mendoza de Brito, nuestra querida hermana y compañera de tantos años desde el movimiento bolivariano revolucionario 200. Allá está Humberto Marte, alcalde del municipio de Charayave, Nori Herrera, ministra del Poder Popular para las Comunas, Zulibet Briceño, secretario estadal de Sistema de Misiones y Grandes Misiones, Ingrid Navarro, responsable de la base de misiones socialistas. Héctor Rodríguez, explícale a nuestro pueblo y a los amigos del mundo cómo funciona una base de misiones socialistas en el corazón de un pueblo humilde de Charayave, de los Valles del Duy. Adelante. Gracias, presidente. Un abrazo inmenso. Efectivamente, me encuentro acá en las brisas de Charayave. Me acompaña el alcalde Humberto, la ministra Nori, esta gran lideresa, Ingrid, nuestra profesora de esta base de misión hermosísima que, como usted dijo, lleva el nombre de esa gran compañera, Marisela, que fue alcaldesa de este municipio. Tenemos todo el día aquí en los Valles del Duy. Venimos ahorita llegando de Zúcuta. Por ahí afuera también está el alcalde de Tomás Lander, Jenkerman. Estamos inaugurando, presidente, otro pozo de agua más que le va a dar agua a unas 800 familias, unas 5.000 personas. Le mandan bendiciones, agradecimientos, les mandan su abrazo y su reconocimiento por la lealtad, por el esfuerzo. Como usted sabe, ayer instalamos el Estado Mayor con todo el gobierno nacional, regional, con todas las alcaldías, la Fuerza Armada de los servicios públicos. Agua y gas, nos vamos a concentrar en ese tema. Ahorita asumimos unos compromisos con la comunidad acá de las brisas. Bueno, presidente, estamos en esta base de misión, la 100 que usted está inaugurando a nivel nacional y la número 90 que estamos inaugurando en el Estado Mirando. Usted recuerda ese compromiso que asumimos con usted en el encuentro de los gobiernos comunitarios de por lo menos una base de misión en cada gobierno comunitario para que sea el epicentro de articulación de todo el poder popular, de toda la política social del comandante Chávez de la revolución bolivariana a la que usted le ha dado continuidad. Este espacio, presidente, era un espacio que antes estaba dedicado a una escuela de niños especiales. Sin embargo, la gran misión Vivienda Venezuela construyó cerca de la comunidad un nuevo urbanismo y por decisión de la comuna, de los consejos comunales, decidieron trasladar la escuela de niños especiales a unas mejores instalaciones en este nuevo urbanismo y además porque la mayoría de los niños especiales vivían ahora en ese nuevo urbanismo. Así que, con el objeto de acercar la escuela a los niños, se trasladó lo que antes quedaba acá, esa escuela de niños especiales para este nuevo urbanismo. Inmediatamente que este espacio quedó vacío, Ingrid, con la comunidad, con los consejos comunales, con el Poder Popular, tomaron el espacio para resguardarlo. Y apenas usted dio la instrucción a los gobiernos comunitarios de constituir una base de misión en cada uno de los cuadrantes de paz del Estado Miranda, la comunidad no los propuso. Y con este plan que lleva el Ministerio de Comunas, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de recuperar los espacios, pues se metió la comunidad, el gobierno municipal, el gobierno regional, el gobierno nacional a trabajar y hoy está listo un espacio que va a tener comedor popular, que va a tener aula de clase para las misiones educativas, que va a tener ambulatorio médico con su médico comunitario, pero que sobre todo va a ser epicentro de encuentro de todas las redes del poder popular, de todo el pueblo organizado. Yo quiero que nuestra ministra Nori transmita también todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional. Ahorita estábamos hablando del gran esfuerzo que vamos a hacer juntos en Miranda para seguir avanzando y llegar a todo el territorio. Buenas tardes, presidente. Primero, expresar el gobierno de la vivienda porque aún en estos tiempos tan difíciles que vive la patria a partir del bloqueo incesante que nos tiene el imperio norteamericano en decadencia, bueno, aquí sigue un pueblo consciente, un gobierno que acompaña en todas las políticas sociales. En ese sentido, yo quiero también valorar el esfuerzo de todos los niveles de gobierno que hemos estado apostando a construir, a dignificar espacios como este y entregárselo a nuestras comunas y a nuestros consejos comunales. Usted ha sido una pregunta en torno a nuestras bases de emisiones y yo quiero un poco también allí fortalecer lo que nuestro gobernador Héctor acaba de informar. Bueno, en estos espacios, presidente, es importante destacar que no solamente atendemos de manera, la parte social a cada una de nuestras ciudadanas y ciudadanos que hacen punto y círculo en esta comunidad, sino que desde estos espacios también se fortalece el poder popular. importante destacar que en torno a cada una de las bases de emisiones nosotros tenemos que tener una brigada comunal de trabajo y producción que en lo sucesivo corresponsablemente mantenga la infraestructura social que enmarca todas estas bases de emisiones, pero también la comuna como una instancia de gobierno en el territorio debe fortalecerse. Además de que usted nos instruyó hace algunos meses de territorializar el sistema de emisiones, grandes emisiones y micromisiones Hugo Chávez. En torno a las bases de emisiones, bueno, esa es una tarea que como poder popular hemos venido ejerciendo en los últimos días y garantizar que en cada una de estas bases de emisiones, presidente, estemos nosotros instalando nuestro sistema de emisiones y grandes emisiones para atender de forma territorializada, tal cual como además nos lo demanda en este momento histórico viviendo todo el tema de la pandemia, bueno, nos lo demanda hoy la patria. Aquí estamos convencidos de que con el poder popular y nuestro gobierno nacional encabezado por usted nosotros vamos a estar garantizando muchísima más protección a nuestro pueblo. muy buenas tardes mi presidente aquí estamos pie de lucha primero y principal le doy las gracias a todos los que estamos presentes al gobernador a la ministra al alcalde Humberto Marten que fueron nuestros grandes apoyos aquí para poder tener hoy esto esta base de emisiones porque realmente sí la necesitamos aquí en la brisa porque no existía ninguna base de emisiones también tengo que agradecerle a todos nuestra gente mis comunidades jefes de calle los jefes de comunidad poder popular que bastante tarde nos íbamos de aquí a las 12 de la noche para poder lograr lo que tenemos hoy es verdad todo se gana con sacrificios pero aquí estamos pie de lucha con lo que queríamos mira lo que se logra estar todo el tiempo uno presente aquí tenemos en esta base de emisiones se va a funcionar 13 comunidades que van a tener la atención aquí este si quiere le nombro a las comunidades rapidito para que estén presentes todas las comunidades que se van a ser atendidas aquí primero y principal la casita de la casita de video 1 jefa Pacuana jose antonio pae el colegio el mercadito la fila ese que el zamora el bambú jose antonio caizar to monte la gunita y el pavui te amamos maduro gracias pues de verdad verdad por este hecho por este logro y así seguiremos adelante no te vamos a defraudar aquí tienes a ingrid una guerrillera que hemos tenido que no he tenido toda mi juventud aquí y no te defraudaremos cuente con todo nuestro apoyo que todos lo tendremos aquí y cuente con este pueblo que vamos para adelante así es ingrid gracias ingrid un abrazo ingrid ven ponte ahí papá date un abrazo aquí en tiempo de pandemia un abrazo por videoconferencia ingrid vente ponte ahí pues ponte ahí ingrid bueno el camarógrafo está más perdido dame un abrazo ingrid dame un abrazo vente pa acá eso es un abrazo cilia que te pareció un abrazo a distancia ingrid gracias chica bueno que memoria que tiene una lideresa son lideresas de verdad te das cuenta donald trump porque nosotros no perdemos elecciones en venezuela porque tenemos estabilidad paz legitimidad constitucional y política y no al franquestelle ese de guaidó que tú creaste que te traicionó guaidó trump tú lo sabes ingrid hubo elecciones en los estados unidos y todavía no habían dado los resultados y guaidó salió a reconocer a biden traicionado traicionando a trump que le dio más de 800 millones de dólares constante y sonante son unas hienas son unos alacranes son unos traidores que se den cuenta somos de verdad ingrid somos de verdad somos como esta madera de verdad porque tenemos los pies sobre la tierra y con sacrificio pasamos el sufrimiento y construimos el futuro como ustedes construyeron esa base de misiones que lleva el nombre de marisela nuestra querida marisela que en paz descanse fíjense ustedes trece consejos comunales trece comunidades Héctor trece CLAP conformado dos mil veintiséis familias censadas y articuladas allí va a funcionar como ustedes saben la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para reparar todas las casas hay que reparar toda la comunidad mejorar todas las casas ampliarla que funcione la gran misión barrio nuevo barrio tricolor igualmente el programa parto humanizado una guará parto humanizado que belleza para cuidar a nuestras barrigonas nuestras bellas barrigonas van a funcionar las misiones Rivas Robinson la gran misión hogares de la patria para la familia la misión José Gregorio Hernández y el movimiento Somos Venezuela va a funcionar tiene que funcionar en todas las bases de misiones socialistas en las 100 que estamos organizando hoy que estamos inaugurando hoy Ingrid Héctor Noris bueno me parece muy bello yo he escuchado aplausos pero el camarógrafo no me ha mostrado a la gente chica no he podido ver a la gente adelante Héctor muéstrame la gente Héctor impresionante la cantidad de vecinos de vecinas líderes de calle abuelitas abuelitos y una emoción grandísima además no solamente están acá por la inauguración presidente sino que han estado aquí todos los días pintando arreglando cuidando el espacio esto que usted está viendo aquí presidente es exactamente lo mismo que yo acabo de ver en Súcuta con la activación de la bomba de agua es decir hay una cantidad de gente emocionada trabajando luchando avanzando mirando al futuro en el país presidente muy contentos y aquí tal cual como estamos haciendo acá también lo estamos haciendo del resto de los cuadrantes de paz de los gobiernos comunitarios de las comunas vamos a lograr desconcentrar el gobierno llevar el gobierno a la comunidad que sea el pueblo organizado que sean los consejos comunales y las comunas los que gobiernen el territorio en todos los ámbitos en lo productivo en lo social en todo el tema de los servicios del agua del gas tal cual como usted lo ha instruido Ingrid quería que yo le volviera a dar la palabra porque se le olvidó agradecerle a alguien me dice acá y es muy importante le voy a dar las gracias de verdad a Jorge Monsalve el mayor que bastante tuvo el apoyo aquí con nosotros con la misión tricolor porque de verdad ese señor con nosotros no se iba un día de aquí y por ello es que nosotros tenemos esta base de misiones aquí eso es verdad una gratitud que toditos lo tenemos que agradecer y otra cosita mi presidente necesito que sea tres minutos que usted me haga una llamadita bueno presidente ese es nuestro poder popular y nuestra unión cívico-militar efectivamente el compañero del barrio nuevo barrio tricolor no solamente se ha instalado en esta comunidad sino que en todas las comunidades donde estamos trabajando este plan extraordinario de recuperación y de activación de nuevas bases de misiones para la articulación del poder popular con las políticas concretas de gobierno adelante presidente excelente Ingrid ya te llamo al terminar aquí te llamo Marquez conéctame el teléfono con Ingrid para que hablemos estaba viendo ese retrato del comandante Hugo Chávez Héctor estaba viendo ese retrato allí multicolor Chávez vivo Chávez presente y recuerdo las imágenes de ayer cuando el gobierno revolucionario bolivariano legítimo único y constitucional de Venezuela presidido por Nicolás Maduro Moro con su canciller a la cabeza rescatamos la sede de la embajada de la república bolivariana de Venezuela en el estado plurinacional de Bolivia y bajamos la indigna foto de la rata pelúa de Guaidó y pusimos la foto de nuestro libertador Simón Bolívar día histórico llegó Bolívar a la embajada otra vez salieron las ratas huyendo y andan huyendo las ratas llegó Bolívar a nuestra embajada de la república bolivariana de Venezuela en La Paz capital del estado plurinacional de Bolivia llegó llegó una vez derrotado el golpe de estado y la dictadura una vez derrotado los fascistas llegó Chávez llegó Bolívar otra vez como debe ser como debe ser por eso recordé ahorita cuando vi ese retrato que tienen ustedes ahí de nuestro libertador Simón Bolívar el retrato de nuestro comandante Hugo Chávez que siempre está en manos del pueblo retrato multicolor como es multicolor nuestra alma nuestra identidad nuestra cultura nuestra existencia multicolor ahí llegó recordé mira que retrato tan hermoso Bolívar Chávez Chávez van unidos en un solo espíritu ahí está el retrato de nuestro comandante Chávez llegando a la embajada de Bolivia también y ahí está miren el momento en que bajan la foto del rata pelúa ahí saca la rata pelúa traidora traicionó a Donald Trump Guaidó traidor traidor triple ahí lo tiran para el piso que nadie lo vea después lo llevaron para el basural donde va a terminar Guaidó en el basural de la historia y ahí viene Bolívar ahí viene Bolívar ahí viene Bolívar llegó Bolívar otra vez volvió 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 ahí está pues de victoria en victoria vamos junto a los pueblos junto a los pueblos igualmente ayer regresó a Bolivia Héctor regresó a Bolivia nuestro hermano Evo Morales Ayma un mar de pueblo crecido lo recibió ahí en toda la frontera el presidente de Argentina Alberto Fernández valiente presidente fue a acompañarlo de manera noble de verdad porque Alberto Fernández no sólo salvó la vida de Evo hace un año un día como hoy un día como hoy hace un año el 10 de noviembre fue el golpe de estado y un día como hoy Evo Morales está llegando a su pueblo natal a su casa natal recorriendo los caminos hace un año le dijimos Evo salva tu vida y regresarás hecho millones como Tupac Katari y Evo ha regresado hecho millones con el pueblo de Bolivia emocionante los actos de recibimiento es un pueblo acaban de ganar las elecciones con el 55% le sacaron 26 puntos de diferencia al candidato de la derecha Carlos Mesa ahí está el presidente nuestro amigo Luis Arce el vicepresidente nuestro amigo David Choquehuanca y el pueblo de Bolivia la hija predilecta del libertador brisas frescas soplan sobre Suramérica y América Latina la brisa bolivariana sopla fresca libertaria popular está llegando mire pero hay imágenes donde son impactantes Uribito las imágenes de miles y miles de personas que lo recibieron a las 9 de la mañana que lo saludaron en su paso y luego en la noche como a las 10 de la noche llegó a un pueblo cerca de Potosí y allí había miles de personas un río crecido fabuloso gigantesco en Bolivia impresionante el que siembra cosecha y Evo cosechó conciencia amor identidad rebelde del pueblo indoamericano impresionante las imágenes de Telesur mire impresionante se desborda y ese es un pueblo que va por sus propios medios a pie en bicicleta en murro en carreta en autobusete para saludar al jefe indio del sur al líder de Bolivia al líder de Sudamérica Evo Morales Aima nuestro gran líder yo reconozco a Evo Morales como mi líder yo puedo decirlo desde Venezuela reconozco a Evo Morales como mi líder es mi líder ético espiritual moral nosotros amamos a Evo Morales en Venezuela como lo aman los pueblos de América Latina y el Caribe lo amamos de corazón es nuestro hermano mayor nuestro cacique indio del sur nuestro jefe nuestro líder Evo Morales Aima lo queremos mucho pueblo de Bolivia le envío un mensaje cuiden a Evo cuiden la vida y la salud de Evo Evo vale mucho Evo vale mucho bueno emocionante pues para que ustedes vean un retrato el de Chávez en Charayave cuando el año 92 te acuerdas Silvia el año 92 a Charayave le decían Charachávez el Charachávez el Bienmechávez todo era Chávez en el año 92 el Bienmechávez Charayave Charachávez esa imagen de Bolívar perdón del comandante Hugo Chávez nos trajo todos estos recuerdos hermosos de la batalla que estamos llevando adelante en América Latina y el Caribe bueno Héctor Rodríguez te felicito sigue con el pueblo construyendo bases de misiones socialistas construyendo las misiones y grandes misiones construyendo el poder comunal construyendo el poder popular le digo a Charachávez comuna o nada venceremos vámonos directo aquí a el valle mi parroquia en la calle 2 en los aguacaticos en el sector del módulo conozco perfectamente todo ese sector de los aguacaticos mis hermanos la antesala de los 70 mis hermanos de los 70 la calle 2 para arriba ahí están en el módulo verdad bueno ahí está Jacqueline Faría jefa de gobierno del distrito capital con Raúl Paredes ministro del poder popular para obras públicas y el jefe nacional de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor allí están todo el equipo de trabajo Jacqueline para inaugurar la base de misiones socialistas que lleva el nombre de patria de Bolívar adelante adelante con las buenas tardes presidente en su parroquia en los aguacaticos aquí estamos acompañados de el ministro de obras públicas ministro Paredes la presidenta de la misión en amor mayor el presidente de la misión negra y pólita la presidenta de la misión nevado la presidenta de José Gregorio Hernández la comunidad organizada la coordinadora la coordinadora de la de esta base de misiones llamada Xiomara Rosales en honor a una compañera que acaba de perder la vida recientemente hace tres meses una luchadora que el pueblo decidió darle ese homenaje de llevar esta medida que usted ha tomado las bases de misiones y un poco quisiera poner en contexto lo que es las medidas de gran impacto que usted ha tomado nuestro comandante Chávez arranca con las misiones socialistas en el 2003 en el 2013 usted crea el sistema de misiones y grandes misiones en el 2014 crea la nueva misión hogares de la patria las bases de misiones socialistas que es lo que hoy está llegando a 1261 en el 2016 los CLAP que es una medida que ha resuelto todo ese ataque imperial esta medida de los CLAP en el 2017 el movimiento Somos Venezuela que se ha encargado de articular toda esta protección social a nuestro pueblo y la gran medida el carné de la patria en el 2017 2019 plan de atención a las víctimas de la guerra económica y al bloqueo ante el bloqueo imperialista bueno presidente medidas de gran impacto que han permitido la resistencia la organización y la victoria aquí mire este espejo aquí está lo que llamamos la cartografía social todos los mapas de los siete consejos comunales que conforman esta base de misiones Xiomara Rosales cada uno cada consejo comunal ha preparado su maqueta con el diagnóstico en esta maqueta se puede observar pues las dificultades y las bondades que tiene cada sector ellos diagnostican fíjense aquí presidente tiene un cableado que tiene problemas este cableado tiene la catenaria ese es un diagnóstico que ya se hace y se debe tomar medidas sobre ese diagnóstico bueno también tenemos aquí todos los miembros y miembros de la misión José Gregorio Hernández que ya aquí en el valle han hecho ese diagnóstico y ya han entregado andaderas sillas de ruedas bastones todas las ayudas que necesitan las personas con alguna discapacidad eso solo ocurre en revolución y se sienten felices de ese trabajo que han venido realizando también tenemos nuestra misión hermosa yo recuerdo siempre el comandante Chávez cuando se bajó veníamos juntos en ese en ese carro se bajó ahí en las torres el silencio y atendió par de muchachos jóvenes y los mandó a Cuba de inmediato y los abrazaba y le decía tú te quieres ir tú te quieres salvar y lo mandó a Cuba y se salvó uno de ellos logró y hoy está con nosotros trabajando duro misión negra hipólita también presidente lo que es la casa de alimentación una medida que usted ha tomado para dar respuesta aquí nos están enseñando un minestrone más bueno que nada para dar respuesta a toda la vulnerabilidad en las parroquias se detecta se busca así como lo estamos haciendo ahorita con el COVID que vamos a buscar quien está contagiado así también buscamos quien lo necesita y se anota en esa lista donde estas mujeres hermosas cocinan diariamente en esta casa en la casa de Omaira tenemos también el Instituto Nacional de Nutrición que viene haciendo todo un trabajo de diagnóstico de los niños las niñas que tienen alguna dificultad alimenticia y eso le toca un paquete especial especial para lograr llevarlo a los niveles normales eso es atención dedicada diagnóstico y atención dedicada bueno y llegamos aquí a Barrio Nuevo Barrio Tricolor que no hay sitio donde no esté Barrio Nuevo Barrio Tricolor con todo su equipamiento con las Bricot con todo su trabajo y amor que lleva por todo el país por eso quisiera que nuestro ministro Paredes converse con ustedes sobre las acciones que venimos tomando a nivel nacional ministro bueno buenas tardes mi comandante en jefe hoy muy felices con esta fiesta popular acá en el valle pero esta fiesta popular se extiende porque en el día de ayer las Bricot cumplieron un año de feliz existencia y cumplieron un año en un momento muy difícil con dos desafíos por delante el primero la lucha contra el COVID-19 la neutralización del COVID-19 y lo otro es la resistencia al bloqueo económico ya son mil ciento cincuenta Bricot mi comandante en jefe que están distribuidas diseminadas y repartidas en todo el territorio nacional en las catacumbas del pueblo por hoy por eso decimos hoy muchas gracias mi comandante en jefe por ese milagro como son las Bricot arriba el pueblo venezolano gracias ministro pero no queremos dejar de escuchar al pueblo organizado y aquí está Doris Pereira que ella es la coordinadora de esta base de misiones así como Doris hay mil doscientas sesenta y un mujeres coordinando las bases de misiones adelante Doris buenas tardes presidente desde aquí desde su parroquia combativa el valle desde los aguacaticos el módulo barrio adentro presidente estamos acá desde la comuna patria de Bolívar inaugurando nuestra base de misiones orgullosos juntos al poder popular comunes instituciones hicimos una labor en conjunto gracias a esos muchachos que nos ayudaron bastante aquí en nuestra base de misiones para nosotros llevar toda la las misiones sociales a todas las comunidades gracias presidente venceremos así es presidente en Caracas esta es la número 100 100 bases de misiones atendiendo a todo nuestro pueblo a nivel nacional mil doscientas sesenta y uno que usted hoy está entregando para todo nuestro pueblo sigamos así presidente con todas estas misiones dispuestas de la mano con el pueblo organizado adelante presidente excelente la articulación perfecta del poder comunal el poder popular la articulación perfecta de las bricop del gobierno revolucionario de la gran misión barrio nuevo tricolor paredes yaqueline si para algo existimos nosotros es para gobernar con el pueblo junto al pueblo y para el pueblo de manera permanente para eso se llaman los ministerios ministerios del poder popular así los creó Chávez con ese concepto ministerios del poder popular somos ministerios para el poder popular con el poder popular con el pueblo todo sin el pueblo nada la gran misión barrio nuevo retricolor yo quiero un plan especial así lo pedí para darle un reimpulso bueno con bloqueo que es eso para nosotros vamos a darle un reimpulso fuerte aristóbulo dos mil veintiuno hagámoslo por el bicentenario de carabobo gran misión barrio nuevo barrio tricolor a la carga a la expansión vamos a cumplir nuestro sueño de convertir a Venezuela una gran misión tricolor tricolor Venezuela colorida nosotros tenemos una gran lucha contra un gran enemigo ustedes saben cuál es el mayor enemigo que tiene Venezuela piénsenlo les voy a dar cinco segundos ustedes saben cuál es el mayor enemigo que tiene hoy por hoy Venezuela ustedes saben quién la pobreza la desigualdad producto del bloqueo criminal de la guerra que tienen estas ratas peluas contra la economía por eso la gran misión barrio nuevo barrio tricolor es la gran misión para vencer la pobreza para garantizar hábitat para garantizar la vivienda para garantizar la estabilidad de la familia las misiones y grandes misiones son los grandes instrumentos para construir igualdad 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 con bloqueo o sin bloqueo con ratas peluas o sin ratas peluas construir igualdad luchar contra la pobreza ahí va ahí va nuestra vida yo quiero hacer un anuncio bueno aquí ustedes contactados aquí con los aguacaticos tantos recuerdos tengo de los aguacaticos mis vecinos de los aguacaticos allá y de la calle de dos y de todo el valle los amo mucho los recuerdo siempre mucho sobre todo cuando hay estas tardes lluviosas recuerdo mucho al valle bueno acabo de aprobar todos los recursos hoy estamos inaugurando 100 bases de misiones socialistas nuevas para atender a más de 100 mil familias casi 150 mil familias nuevas y he aprobado todos los recursos para culminar las obras junto a las comunas y los consejos comunales y antes del 31 de diciembre inaugurar 100 nuevas bases de misiones socialistas 100 nuevas comunidades comunidad adentro barrio adentro pueblo adentro 100 nuevas bases de misiones socialistas en el mes de diciembre estaremos inaugurándola con bloqueo sin bloqueo con ratas pelúas sin ratas pelúas en la lucha contra la pandemia que es fundamental ¿qué te parece Jacqueline? adelante excelente presidente es una medida que ha tocado en el corazón de la pobreza usted lo decía tenemos que irnos por arriba caerle a la pobreza por arriba es decir romper ese techo duro que Chávez tanto nombraba tenemos un techo duro que no le hemos llegado y aquella angustia y usted creó las bases de misiones para caerle a la pobreza por arriba vamos con todo presidente vamos con todo siempre gracias Jacqueline paredes todos muchachos muchachas compañeros compañeras juventud juventud mira cuánta juventud hay ahí los felicito sigamos adelante hasta la victoria siempre vaya querido vaya amado venceremos bueno muchas gracias ahora nos vamos directo a la tierra natal de Silita Flores de Maduro Silita Flores ay yo tengo algo que contarles de Silia lo cuento Silia ah no mejor ¿verdad que no? mañana está bien mañana Silita vámonos vámonos directo al estado Cogede la puerta del llano venezolano allá en el sector San Ramón en San Carlos precisamente allá en San Carlos ¿verdad? allá está Margot Godoy esta joven esta muchacha gobernadora se encuentra acompañada con la doctora Febe Aular médica cirujano y especialista en medicina natural y en medicina tradicional china y además con Franklin González líder de la comunidad del sector San Ramón en San Carlos vámonos directo a la puerta del llano a inaugurar una de las bases socialistas de las 100 bases socialistas que le estamos entregando a la comunidad hoy de paquete adelante gobernadora saludos presidente el día de hoy les saludamos desde acá desde el eje número 6 la comunidad San Ramón de nuestra capital del municipio bolivariano Ezequiel Zamora aquí de fiesta por la inauguración de esta nueva base de misión cuatro nuevas bases en todo el estado bolivariano de Cogede para llegar de su mano a 30 bases de misión para la protección y atención gratuita de calidad a todo nuestro pueblo aquí nos encontramos con el alcalde las autoridades de los ministerios barro nuevo barro tricolor el ministerio de educación las misiones el ministerio de salud pero lo más importante presidente nuestro pueblo nuestra vanguardia líderes y lideresas de sectores de movimiento de nuestras organizaciones que han respaldado esa meta de nuevas bases de misión y por eso hoy lo estamos haciendo realidad hoy bueno siete espacios que se disponen en esta base de misión para la atención de nuestro pueblo en salud en educación punto pedagógico farmacia atención de medicina tradicional pero también presidente queremos compartir con usted y con toda Venezuela la innovación que ha surgido de un clamor de nuestro pueblo se instala en esta base de misión una unidad de medicina natural y terapias complementarias pero para ello queremos que sea la doctora Féber Aular médico cirujana especialista en medicina natural y medicina china que se ha sumado a este proyecto la que nos dé el testimonio saludo presidente saludo al pueblo de Venezuela innovando estamos aquí aperturando la primera unidad de atención para la medicina natural y las terapias complementarias desde este espacio estaremos aplicando junto con la medicina alópata respondiendo a su llamado y a la organización mundial de la salud la combinación de estas medicinas para dar respuesta a diferentes desequilibrios físicos y emocionales que tiene nuestro pueblo aquí aplicaremos acupuntura moxibustión medicinas ayurvedas todas estas medicinas tradicionales y ancestrales que nos pueden brindar equilibrio físico y emocional para tener un pueblo más sano y más feliz agradecido así es presidente decir también que desde muy temprano está la juventud la misión Robert Serra bueno porque ha asumido el compromiso de crear aquí el banco de plantas medicinales que sea el banco matriz para todo el estado vamos a darle la palabra también a uno de los líderes de la comunidad el compañero Franklin González para que nos comente cómo se siente ante este logro de la mano del presidente Nicolás Maduro bueno nos encontramos aquí de la comunidad de San Ramón presidente con una fiesta con alegría de esta nueva base de misión en el punto y círculo de San Ramón eje 6 municipio de Ezequiel Zamora tenemos mil quinientas veintisiete familias protegidas en un total de un ochenta y cuatro por ciento presidente bueno darle la gracia y seguir contundentemente avanzando para que se sigan estos proyectos contundentemente y evolucionando en nuestras comunidades saludos presidente bueno presidente nos despedimos por ahora agradeciendo y comprometiéndonos acompañarlo en cada una de las acciones que vayan a lograr la definitiva victoria a favor de nuestro pueblo no han podido con nosotros ni podrán que viva la revolución bolivariana que vivan las bases de misiones y que viva la medicina natural y complementaria que viva la medicina natural la medicina ancestral yo soy muy fanático de la medicina ancestral y natural por eso estoy preparando con asesoría científica y de médico un nuevo brebaje que lo voy a lanzar pronto Aristóbulo quizás el domingo lanza un nuevo brebaje tiene algunos compuestos manzanilla base va a tener seguramente algunas otras plantas estoy ahorita terminando de trabajar voy a lanzar lo que es infalible contra el coronavirus y más así que prepárense prepárense me está llamando Wilmar Castro Soteldo que será se le disparó el teléfono pregúntale a Wilmar que quiere me está llamando Wilmar Castro Soteldo me está llamando bueno vámonos directo de la puerta del llano occidental al corazón del llano central Guarico 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 allá en San Juan de los Morros por ahí se la pasaba Aristóbulo se la pasaba con una camionetica ahí toda estartalada manejando ¿te acuerdas Aristóbulo? cuando Aristóbulo fue candidato a presidente de la CTB la extinta CTB ¿te acuerdas Aristóbulo? que nos lanzamos esa aventura en el año 2001 amanecíamos en Guarico en Valencia en Maracaibo recorrimos el país que buenos recuerdos de estas luchas de estos años allá en la carretera nacional vía San Sebastián de los Reyes Aristóbulo en el sector Las Más Aguas allá está el gobernador este joven líder José Vázquez está con Marbet Villaparedes vocera de la comunidad del sector Las Más Aguas para inaugurar la base de misión socialista de esa comunidad de ese pueblo ¿estás preparado? ¡Adelante! Gracias presidente por el contacto estamos desde aquí desde los morros de San Juan acá en el municipio Juan Germán Rocio hoy como usted lo ha dicho en la inauguración de bases de misiones que a nivel nacional usted en conjunto con la vicepresidencia del área social estamos entregando a toda la comunidad estamos aquí en esta parroquia en el sector Las Más Aguas acá en el corazón de Venezuela me acompaña nuestra alcaldesa Mayerlín Colbenares está también nuestra jefa del sistema de emisiones Jordi Dayana Encinosos así también Javier Chávez de Barrio Nuevo Barrio Tricolor y voceros y voceras del Poder Popular entre ellos Marbet Villaparedes así que hoy cumpliendo sus instrucciones y en conjunto con todo el equipo venimos a entregar esta base de emisiones una base de emisiones que tiene su simoncito comunitario su consultorio popular tiene una biblioteca tiene también una cancha de usos múltiples y un centro de educación inicial pero yo quiero que nuestra amiga Jordi Dayana Encinosos jefe del sistema de emisiones nos haga nos informe unas reflexiones sobre las bases de emisiones que hoy estamos entregando en Huarico Dayana gracias gobernador gracias presidente Nicolás Maduro nosotros desde el estado Huarico nos hemos planteado fortalecer nuestro sistema de emisiones y grandes emisiones Hugo Chávez y esto empieza con la rehabilitación y la entrega a nuestro pueblo de todas estas bases de emisiones que serán espacios donde el pueblo pueda beneficiarse en todo esto del área social todos nuestros programas especiales del carnet de la patria presidente cuente con el estado Huarico con estos hombres y mujeres que han venido cartografiando presidente estamos ya a un 90% de cartografiar presidente todo el estado Huarico para tener el levantamiento de nuestras fortalezas y todo lo que tenemos que hacer para ayudar a nuestro pueblo gracias Dayana pero yo quiero que Villaparedes vocera de la de toda esta comunidad para que nos haga un comentario y además nos explique cómo ha sido el proceso de todo este trabajo junto con los líderes de calle en toda esta cartografía muchas gracias señor gobernador presidente muchas gracias y un saludo bolivariano revolucionario bueno esta base de emisiones está comprendida por 7 comunidades para un total de 1500 familias y 3000 habitantes aquí en la comunidad de las majaguas tenemos 650 habitantes recibimos por el CLAS 288 familias tenemos 255 casas adultos mayores 160 adultos entre toda la comunidad 246 adolescentes 106 niños y niñas 71 y 97 para un total de 168 niños contamos con la gran misión vivienda Venezuela culminada 27 viviendas contamos con todos los hogares de la patria como misión José Gregorio Hernández parto humanizado lactancia materna y amor mayor muchas gracias presidente gracias Villa Paredes bueno presidente gracias por todo su apoyo y desde el huarico en nombre de todos nuestros líderes de todos nuestros voceros de el movimiento somos Venezuela una vez más agradecerle decirle que aquí está un pueblo que seguiremos de victoria en victoria gracias presidente adelante imágenes espectaculares gobernador José Vázquez acompañado de Dayana y de Marbet dos jóvenes lideresas espectaculares las imágenes no recuerdo haber visto Aristóbulo una base de misión socialista tan bella tan espectacular parecía más bien una base turística como para ir a pasear Silvia una belleza de verdad todas las imágenes sobre todo las cajitas que hay dentro de los componentes esas son las imágenes más bellas Uribito te felicito bellísimas las imágenes Uribito Alfred Nazaret una belleza esas imágenes de verdad quedé impresionado es como una loma Aristóbulo y en la loma pusieron varios módulos y en cada módulo estaba adentro salud los médicos las médicas la gran misión barrio barrio tricolor la gran misión vivienda Venezuela las grandes las misiones educativas Robinson Rivas Sucre Parto Humanizado los CLAP todo ahí más de 1500 familias atienden tienen toda la georreferenciación así se llama no Aristóbulo la cartografía social la tienen bien preparado con las comunas los consejos comunales espectacular de verdad los felicito a Marbet a Dayana y a José los felicito al Guarico 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 ahora vámonos hacia el oriente llano oriental tierra de patriotas tierra de libertad maturín 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 vámonos directo allá está la reina de la pachanga yeliza yeliza santaella yeliza santaella junta rosa a paricio en la inauguración de la base de misiones socialistas rosa inés querida abuela nuestro comandante chave rosa inés y además va a proceder allá en el sector la cascada va a proceder en maturín a entregar el equipamiento para las bricot de todo ese sector para el arreglo de la infraestructura adelante la reina de la pachanga yeliza santaella saluda presidente desde acá desde el estado monagas municipio maturín nos encontramos acá como siempre presidente trabajando de la mano con nuestro pueblo y esta base de misión que lleva por nombre rosa inés porque pertenece a este sector de la comuna santa inés una comuna conformada como usted lo ha dicho bajo los parámetros del funcionamiento de comuna o nada esta comuna tiene 19.850 familias en todo su territorio comunal pero esta base de misión que está en el marco de las 100 bases de misión ordenada por usted para que se rehabilitaran a través de barrio nuevo barrio tricolor hoy nosotros la estamos entregando y estamos entregando esta base totalmente rehabilitada para servirle a la población de este sector conocido como rosa inés en este sector se dan todas las misiones es decir llevamos parto humanizado lactancia materna llevamos también amor mayor la misión José Gregorio Hernández que estuvo por aquí y sacó los carnés de discapacidad a cada uno de sus beneficiarios una inversión que hace usted presidente en esta comuna mensual de 13.350 millones 140 mil bolívares es decir una inversión que está sobrepasando los 13 mil millones de bolívares mensualmente en apoyo a nuestro pueblo y a esta comuna Santa Inés y en este sector estamos atendiendo una población de 3 mil 357 compatriotas y camaradas pero vamos a escuchar al pueblo a ese pueblo que se expresa y yo me consigo aquí con la señora Rosa Aparicio Rosa Aparicio hoy es beneficiada a través de esta andadera pero yo quisiera que le saludara presidente que le dirías tú al presidente Rosa cuando te está viendo a través de los distintos medios de comunicación bueno le doy las gracias por la ayuda y por todos los meses los bonos que me caen porque en verdad los necesito y los saludos y deseo que se encuentre bien y que Dios me lo bendiga bueno este es parte de ese pueblo que mensualmente presidente ¿verdad Rosa? recibe los bonos de asistencia del gobierno bolivariano inclusive para proteger a nuestro pueblo así mismo Rosa tiene pues el carnet de discapacidad y tiene el carnet de la patria me dice me falta también el carnet del PESU pero bueno presidente aquí nos encontramos trabajando y precisamente estamos reactivando también una brigada Biscot para quedarnos trabajando aquí en este sector junto a nuestro pueblo y desde aquí le diremos que viva la patria camarada que viva Chávez que viva Nicolás y que viva las comunas que viva Monagas que viva Maturín gracias Yelitz muchas gracias Rosa pendiente del carnet de la patria mírame los ojos Rosa te voy a hablar con los ojos pendiente Rosa ya sabes lo que viene ahí es buenísimo noviembre diciembre el carnet de la patria y de aquí para adelante con la ley antibloqueo ya se va a sentir en el carnet de la patria la cosa pero gigantesco pues bueno bonito no digo más mírenme los ojos ley antibloqueo carnet de la patria no digo más ahí está el conjuro siempre para el pueblo siempre para los hombres y mujeres de nuestra patria siempre para esa mujer humilde como Rosa para tenderle la mano nuestra patria ha resistido los embates criminales inhumanos ilegales de las sanciones de este grupo de ratas peluas del G4 RP hemos resistido con honor con valentía con perseverancia con creatividad con amor hemos resistido y se ha demostrado que fue justo que fue necesario que fue correcto y que nuestra resistencia solo tiene un camino el camino de la victoria el camino de la unión del pueblo 100 bases de misiones socialistas construidas con sacrificio con empeño y antes del 31 de diciembre 100 nuevas bases de misiones socialistas con el pueblo todo para el pueblo todo les digo a los venezolanos y a las venezolanas si se puede para adelante para allá y la victoria nos pertenece muchas gracias buenas tardes que Dios bendiga a nuestra amada patria venezuela amén gracias